Música Música Alarma, a la pala de dos, uno, dos, tres, patada y dos Alarma, a la pala de dos, uno, dos, tres, patada y dos Música Ese día pasaba en tu malvente, cuando su padre atacó la de repente Violó la policía de repente, y ella quiso morirse en ese instante Mató a su padre cuando este la seguía, mientras su hermano con su madre le ponía Pensó que ayuda jamás encontraría, hasta que a mí ayuda un policía Alarma, a la pala de dos, uno, dos, tres, patada y dos Alarma, a la pala de dos, uno, dos, tres, patada y dos Alarma, a la pala de dos, uno, dos, tres, patada y dos Alarma, a la pala de dos, uno, dos, tres, patada y dos Alarma, a la pala de dos, uno, dos, tres, patada y dos Alarma